Gente de internet, no, no me está cambiando la voz, estoy apenas saliendo de una gripe espantosa, pero aún así aquí les traigo un nuevo video, así es que suénense los mocos porque estamos entrando a la zona gamer. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien allá donde me estén viendo, que tengan un mejor clima que el que tenemos aquí en el DF, que amaneció frío como nunca. Y pues bueno, la primera canción es del juego Super Mario RPG que salió originalmente para el Super Nintendo, publicado por Square. La canción se llama Grandpa and the delightful tadpoles y es parte de un disco que ya les había mencionado, que no tienen nombre realmente, son símbolos. Corazón, nota musical, signo de admiración, signo de interrogación. Y como en el juego así se le llama a Gino, pues bueno, así le pusieron al disco. Y pues es de la parte donde está el abuelo de Malo, que en realidad no es su abuelo. Entonces bueno, está el abuelo en su pantano y se escucha esta canción de fondo. Y solo cambia cuando el abuelo descubre la verdad de que Malo no es su nieto. Entonces la canción cambia por una más triste y luego la vuelven a regresar a esta más feliz. Cuando Malo le dice que bueno que él vio la cara por él o algo así, no me acuerdo bien qué dice. Pero así es. Y pues bueno, los dejo con la canción, disfrútenla. Parece que me pinté los labios. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra siguiente canción es de un juego que a mí me gusta mucho. Estamos hablando de Donkey Kong Country para el Super Nintendo. Y en este juego, pues la música juega un papel importantísimo. No es simplemente poner música por ponerla. Sufre, más bien cumple el papel de meterte en el escenario donde estás. Tenemos el mapa general del juego, se divide en varias etapas y cada etapa tiene como escenas específicas. Tenemos por ejemplo escenas de jungla, escenas de bosque o de mar, bueno, bajo del mar. Y precisamente de esta canción que estamos escuchando es de las fábricas. Que por ejemplo en el bosque predominan las trompetas, los tambores. En el hielo tenemos flautas largas como si estuviera soplando el viento. Y justo aquí en la zona de las fábricas tenemos sintetizadores y un toque metalero ahí con la batería y con unas guitarras también que sonan en el fondo. Es un arreglo que me gusta mucho, les dejo como siempre los links aquí abajo para que lo descarguen. Y pues el juego, si no lo han jugado, pruébenlo, es bastante bueno. La trilogía es bastante buena, aunque a mi me gusta más el 2, luego el 1 y finalmente el 3. El 3 no me parece tan bueno, pero bueno, ahí está la recomendación también. Y pues nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos. Fíjense que hace tanto frío que hasta la mina se puso su suelo. Y es de Bob Esponja. Y es de Bob Esponja. Y es de Bob Esponja.